Música Muy buenas a todos queridos de la banda, bienvenidos a BuzzDite Una especie de settler, sería algo así, pero de carácter indie Es un juego que está en early access, como pueden ver que acá lo dice que está en early access Y está en desarrollo, todavía hay cosas que van a agregar, de hecho van a agregar próximamente el cuartel, el herrero La stock, no sé qué corneza, la hoguera, iglesia y demás, bueno van a haber un montón de cosas La cosa es que está en early access todavía no está terminado, dicen que puede tener errores Yo no lo he jugado mucho, la verdad más que para ver cómo va la cosa, porque todavía no tiene tutorial Entonces es medio como que prueba y error Si, algún error rapidito que no encuentro es que los NPC parpadean, los aldeanos Si, como que parpadean a veces, pero bueno es un early access Entonces, que vamos a hacer primero No hay tutorial, ya les digo, así que es medio a prueba y error Pero la verdad que no es complicado, si, o sea, está bastante simple, o sea, no hay No es muy complicado, vamos a una casa para sumar, tenemos tres aldeanos, vamos a sumar una casa Para sumar más aldeanos con la cuila, eh Giramos esto Ahí está, vamos a decirle que construyan una casa ahí Este, los tipos corren medio como gallina sin cabeza, si no les decís que hacer Vamos a construir recursos, vamos a necesitar madera Así que vamos a construir Un, una casa para Un campamento maderero, sería Si, que lo vamos a poner por acá cerca de los árboles Porque tiene un área eso Lo que sí me gusta es el zoom Tiene un Lindo nivel de zoom El mapa es bastante grandecito Y seguramente más adelante se va a extender mucho más Podemos hacer bastante zooms Ah, mira un Que hay, una oveja, que carajo es eso Podemos girar la cámara Ahí hay una vaca, mira Esto que Ah, roca Ok, perfecto Bueno, allá están terminando Están naciendo la casa Bien Bueno, las casas no es que llegan O sea Esta casa está vacía Pero Al construir la casa me amplía El límite total de personas Y bueno, van a ir viniendo A medida que haya más lugar Van a ir viniendo más gente Entonces vamos a decirle que acá requerimos Vamos a poner a trabajar Si, vamos a poner a trabajar dos 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 personas que se dediquen A todo lo que es la recolección de madera Porque A ver, es un Está aumentado en la época media claramente Y es lo que más se utiliza Tenemos por acá 23 madera 15 de roca 5 de bronce 0 de hierro Hierbas Tengo paño O sea tela Leña Leña supongo que para Y comida Que no lo veo Porque acá tengo el medidor De los FPS Así que no veo cuánta comida tengo exactamente Pero si hago clic acá y veo que tengo 10 Ok Entonces Otra cosa que vamos a necesitar Es comida Claramente Así que Vamos a una pequeña granja Vamos a una pequeña granja Por acá Cerca de las casas Ahí está Yo creo que con ese tamaño Está más que bien Y vamos a irle A un aldeano que labure En la granja Bien Entonces tenemos dos recogiendo leña Y este Que va a trabajar en la granja Y ahí apareció un cuarto Mirá Acaba de llegar Se ve que como tenés más lugar en el pueblo La gente viene Dice Ok vamos a vivir a ese pueblo Que está creciendo Y aparte es el pueblo de Medajander ¿Qué más querés que viví en el pueblo de Medajander? Mirá Bien ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno estamos haciendo Acá Van a empezar a cosechar trigo Ahí lo vemos al señor Arrodillándose Y plantando Como en las viejas épocas Muy bien señor Plante, plante Bien Entonces tenemos Primero que podemos hacer de todo Alojamiento Tenemos para uno Para dos personas Para tres personas Frío con poca comodidad Acá empiezan los mejores Calidez y confort Adecuados Acá ya Esto es Cálido y cómodo Para tres personas También Pero ya usa mucha roca Para cinco personas Cálido y cómodo Vamos a hacer Una casa más de esta De tres Que son de estas Que están acá Vamos a construirla Acá Mirá Tomá Ahí Me va a consumir Bastante piedra Pero ahora voy a hacer Una canterita Tenemos en la comida Tenemos la granja Esto que es para poner Lo saqué Esto que es para poner Un cerco de animales Digamos Para tener animales De granja Tipo vaca Oveja Esas cosas Tenemos Una Hechoza de caza Esto es para poner Medio alejado Del pueblo Y Bueno Decís que vaya Un cazador ahí Y el tipo va a matar A todos los animalitos Que anden por la zona Y se los va a traer Al pueblo Obviamente como comida Esto Es con el trigo Supongo que necesitaremos Un molino Antes de esto O no sé Si ya La propia panadería Ya va a tener Un molino interno Como para Hacer harina Y es Ah no mira Acá está el molino Entonces con el molino Y la panadería Hacemos pan Bueno Después tenemos Esto que era Recursos Bueno La casa de Planta de árboles Simplemente la mina Para extraer cosas Minerales Esto es para extraer roca Creo ¿No? No Bronzo y hierro Esto es Hace Vallas Cerro de las De las zonas Que hay hierba Y acetela Vallas Y hongos Ok El molino Ya sabemos Para molir Para hacer harina Y Corta en leña Para calentar Las casas Ok Perfecto Ejército Por ahora Está todo bloqueado Esto es lo próximo Que van a agregar Y diversos Tenemos un almacén Que es esto de acá Simplemente si tenemos Mucha reserva Podemos hacerlo más Y una reserva Para marcar una zona Que almacenen cosas Así de simple Ehh Choza sanadores Ah Para crear medicina Ok Pero Necesitamos un Para esto Necesitamos primero Un recolector Bien Entonces Necesitaríamos Alguien que Venga A buscar roca Pará ¿Qué hice? Vamos a tocar Vamos a sacar esto Roca ¿Cómo les digo Que vongan a buscar roca? ¿Así? No veo la gente Lista Recursos Ok Ahí me hice todo Lo que tengo Perfecto Vamos a acelerar El tiempo Porque No Los veo Los veo Que siguen Ahí A su bola Los tipos Son las 12 De la noche No Ahí está En pausa Ah Mirá que bonito Como sale Claro Estos tienen Calefacción ¿Ve? Este no Pero me Consumen Leña De hecho Ahí me bajó Vamos a darle 3 Para que se haga la mañana Rápidamente Y digo A ver que Yo supongo Que así Le digo A alguien Que venga A sacar roca Calculo Porque a ver Si toco acá O sea Este me sale negro Así que calculo Que acá Les he dicho Muchachos Vengan a picar Mirá acá Me dice la temperatura 6 grados Ahí se va haciendo De día Perfecto Claro Es perfecto Ahí viene el tipo A picar la roca Muy bien Ya tenemos Ojo Que ya tenemos 7 colonos Ojo al piojo Epa Mirá que rápido Que lo juntas Para macho Ya que juntas Tan rápido Vení 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 flaquito A laburar Vamos Ya que sos rápido Te cagaron Vamos a hacer Comida Vamos a hacer Una zona de pasturas Que la vamos a hacer Acá Ahí va Cerca de la granja Ahí va Perfecto Entonces Ahora Un granjero Total de productos Ship Co Va acá No 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 Para Sí Ship Mejor ship Ovejas Porque De la oveja Va a poder sacar Supongo que Lana Leche Obviamente Leche de oveja Bueno Sería algo asqueroso Pero ponele que sí Y también calculo que carne también Así que vamos a decirle que sí Que sea de ships Ovejitas Aparte son muy ternas Las ovejitas Y sirven para los solitarios Del pueblo También Para entretenimiento Ya me entendieron No me hagan hablar más Bien No Vamos a poner otra casa Comodidad No Comodidad Acá Alojamiento Digo no Comodidad Madera A ver Enfermedad Una Dos Tengo dos personas enfermas Ok Negro Necesito ¿Cómo te explico que necesito Madera Urgente? Porque se me está moriendo la gente Bien Pará Vamos a recursos Un recolector Que sé Yo lo voy a hacer por Y yo creo que lo voy a hacer por acá Recolector No sé Por acá arriba Haceme la casa Recolector Allá Y Para que tenemos Tres personas enfermas Se van a entrar Morir Los boludos Estos Diversos Haceme la casa Del sanador El curandero Que viva Acá Cerca de todo El centro del pueblo Claramente Ya si Suena noche otra vez Concha tu hermana Que a poco Lo dejen dos Bueno Es rápido Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Para que pase la noche Un recolector Anda a buscar Cosa Esto que mierda Roca Alguien que venga A picar acá Y un sanador Bien Personas Obrero Ok Tenemos Perfecto Tenemos 1, 2, 3 Tres tipos desocupados Los obreros son los que están desocupados Son los que se ocupan básicamente de la construcción de las casas y todo eso Vamos a esperar que se vuelva a hacer de día Tengo el coronavirus, boludo Mirá, cuatro Concha tu hermana, el coronavirus me agarró Ni estos se salvaron Bien, ahí en puro no Ok ¿Cómo venimos? Recursos, trigo Vaya, España Che, no tenemos un choto de comida Empiecen a producir comida, hermano, rápido Porque se van a traer a morir todos Comida, ¿qué más podemos hacer de comida? Vamos a hacer una casa de un cazador Vamos a hacerlo Ah, no tengo recursos para hacer la chosa del cazador Ok Bueno, vengan a picar acá Vengan a picar acá Y acá también Que se ocupen de esto Vamos a decirle a alguno que acelere El tema de los árboles Sí, acelerame macho El tema de la recolección de árboles Porque estamos al horno A ver Este boludo no está haciendo nada Che, no tenés animales O sea, no tenés un puto animal A ver si te pongo Para Creo que las tengo que marcar a mano Capturar Claro No hay lugar para vacas Go Sí, la tengo que poner a mano Capturar va acá Anda Ahora va Ahí va Muy bien Mira acá tenía una oveja Y esto que carajo es Otra vaca Venga Capturar ¿Qué hizo? La agarró ¿Qué hizo? Ah, ahí va Ahí va Ah, cómo se mueve la vaca Muy bien Le dice Entra ahí vaquita Muy bien Y la vaca entra sola Súper educada la vaca Una grande Allá va a capturar la otra Muy bien No sé si hay más vaca por ahí Este está recolectando algo Sí, hierba, paño Perfecto Zetas Sigo teniendo cuatro enfermos ¿Viste? ¿Qué carajo es? Margaret Se llama Se llama Margaret Tiene hambre O sea, la mitad de hambre Es un obrero Muy bien Felicidad 95 Está contenta porque vive en mi pueblo Con Ahí Mira cómo hoja la tasa de coronavirus ¿Eh? Qué grande Vamos Está haciendo Ok Una poción Perfecto El curandero viene bien ¿Cómo venimos de madera? Levantaron un choto de madera A ver Cortaron los árboles Cortaron los árboles Levantaron la madera Los hijos de puta Bien Bien ¿Qué vamos a necesitar? Sí, claramente vamos a necesitar Recursos 12 de madera Claramente vamos a necesitar Otro burludo de estos Ahí va 12 Perfecto Porque Eso no están haciendo un choto Vamos a ponerlos Sí, vamos a ponerlos acá Que hay bastante leña Ahí Tenemos dos libres Dos Tres libres Tres libres Así que vamos a poner A Dos Como Sí Dos leñadores más Y Sí Ponemos dos leñadores más Y Este Lo único que queda Va a ser el que va a construir Las cosas Ahí va levantando la casa Muy bien Mira cómo laburan los negros Este qué Este es Richard Tiene la salud Un tanto baja De pescado al bicho Está a full Mira Lila Lila Sí, Lila Laila Laila Perdón Laila Están todos muy Felices Eso es lo bueno Que están felices De vivir acá Es que le hay Trabaja a todo el mundo Mira Ya Dos leñadores Así de una Toma Mira cómo le da El árbol Mira cómo le da Lila al árbol Qué tal A ver cómo lo carga Ahora Ok Acá cayó El árbol Fantástico Mira cómo Más cómo Más cómo Llevó el tronco Laila Ok Menuda Fortachona Laila Mira el campito De trigo Bien Va bien Total producido Todavía no hay Nada Tenemos cuatro Infestados Otra vez Mira que subió Le sube la tasa Este todavía no Produjo nada Tampoco A ver Qué más hay Por acá A ver Después mando a pescar No A ver Si veo otra vaca Por ahí Con más vacas Digo Producen más rápido Esto qué Oveja Hice la casa Del cazador Creo que no 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 lo hice Pensé Si es noche Nuevo Junio Estamos en junio Atención Que acá el mango Puede ser En invierno Guarda Todavía no es invierno Y estamos 10 grados La cosa que tendría Que construir Más casas Para que venga Más gente Ah Mira una vaca Más Si Ah Se reproducen Las vacas Ok Fantástico Fantástico Tenemos tres Infestados Bien Bajo la La tasa de infección Muy bien Tenemos 10 De madera Vamos a esperar De estas casas No voy a hacer Voy a esperar Y tratar de hacer De las Buenas Molino El tema Que ya tengo Un solo obrero Leña No tengo nadie Que haga leña Y a ver Aunque también Necesitaría La choza Del cazador Tengo 19 Manzanas 10 de trigo Pero con trigo No hacen un choto 20 manzanas Ah Mirá Este está Recolectando Manzanas Y donde Carajo Trae la manzana Pará O la trajo Acá Leche Ah No Ok La manzana Es comida No 21 Esto Claramente Es una manzana ¿Dónde carajo Está en trigo No tengo ni idea Hongos Que nunca falten Los hongos Ropa O sea Hay tres personas Vestidas Lo demás Están todos En pelotas Calculo O Están todos Sobran tres Prendas No sé Bien Lo cierto Es que Voy a estar En problemas De comida Si no empiezan A producir Leche Pero Bueno Leche No es mucho Alimento Que digamos Aunque si Todo el mundo La recomiende Que es un Alimento Sano No podes Vivir a leche Te vas a cagar Muriendo Si no come Carne O algo Más Sustancioso Digamos Mira Aquí hay una Ovejita ¿Le puedo dar A cazar? Creo que no Porque no tengo Porque no tengo La cabaña Del cazador Ya puedo hacer La cabaña Del cazador Esto Lo ideal Es que esté Medio Alejado De Del pueblo Porque Obviamente En el pueblo Cuando empiece a crecer No van a andar Muchos animales Así que mejor Que esté Alejado Bien Ahí va Nuestro Único Obrero A construir La cabaña Del cazador Vamos a esperar Que estos Hagan Saquen más Madera Para poder Construir Cinco Encuentro Infestados Como sube Y baja La infección Que onda Con eso La enfermedad Nos queda Un solo Obrero Creo que Lo voy a poner Se cagó Muriendo uno O se fue Al carajo No sé Uno de dos Y quién Se nos fue El obrero Se nos fue El obrero Era este Ok No Pasa que Se fue Uno Y este Este va a ocupar El lugar Que era De guardabosque Así que Vamos a reducir Uno de acá Cuatro Vaquitas Acá Mirá Y que vengan A terminar Esto Bien Bajó La Bajó La enfermedad Eso quiere decir Que uno De los enfermos La palmó Bueno Vamos a ver Si alguno Me da bola Porque ahí A ver A ver A este No Si Ahí va Estaba llevando Ahí va Perfecto Perfecto Mira como Mira como Martillo Como loco Ah Viene uno A ayudar Mira Y por qué No viene Interante Gil Cachata Hermana Ah Este acaba De llegar Al pueblo Bien No dije Nada Venga Un Cazador Ah Enmar Caza Lo que Le pinte Ok Le dejamos Todo prendido O así Está prendido No Así Está apagado Ahí está Bien Un solo Cazador Sí Un solo Cazador Y que Cace Lo que Le pinte A él Mientras Me traiga Comida Del pueblo Va a estar Todo bien Si no Se va A pudrir Todo Miren Las vacas Como se Reproducen Y cuando Me empieza Acá Ernesto Calculo Cuando llega Al tope De diez De diez Vacas Supongo Que empieza A hacer Empieza A linchar Las vacas Sobrantes O se Lo puedo Decir Yo No Bien Y este Que está Bolotando Ah No Se murió Una Ovejita O la Mato O la Mande A matar Yo Bueno No Si Vamos A jara Ahí A la Pobre Ovejita A ver Si va Alguno Está sacando Trigo Que Medio Como Lo voy A meter En el Ojeto El Trigo Porque No Tengo El Molino Y No Tengo La Madera Para Hacer El Molino Y No Tengo La Piedra Para Hacer El Molino Recursos Molino 5 De roca Necesito Más Roca Necesito Mira que hay una vaca Ah Era Ok Una vaca Que se Se mandó A pasear por ahí Necesito Más Roca Y no Tengo La ovejita Sigue Muerta Ahí Si va a pudrir Me va a contaminar Todo el Pueblo Ah Mira Puedo girar La cámara Que buena Onda Cristo Anda Caz a la Vaca A ver Si voy Al cazador Ahora Bien Madera Madera Ya tengo Bastante Yo creo que Podría Bajar Quizás A un Trabajador Que hace La vaca Yo creo que Se va Al cazador Y le hace Mierda Si Ahí va Mira Y la Deja Ahí tirada Genial O no Que así ¿Qué carajo Así Ok La mató La mató Así de onda Y No la Cuerearon Nada Bueno Vamos a una Casa más Antes de hacer Otra cosa 22 15 Pasa que no quiero Hacer esta Porque después Son los boludos Que se enferman Y Piedra Mira Acá tengo Piedra Vení a buscar Roca Acá Acá Vengan A buscar Roca Muy bien Ah Mirá el puente Supongo que Más adelante Como va a tener Ejército Calculo que vamos A tener Quilombos Con tribus Enemigas O con Poblos enemigos En realidad Y cosas así Es bastante Grande El mapa Está bueno Bien Bueno Acá Mataron a la oveja Mataron a la vaca Y la dejaron ahí tirada Tipo Que se joda la vaca O sea Pero flaco Tiene un montón de carne No importa Dejale que se joda Bueno Este produce cuero Carne Perfecto Este está Cazando Y trayendo Morphe Fantástico Entonces Comida Ya tenemos Si Tenemos Dos Dos de carne Que no sé Que carajo Comen esto Porque no los he visto Comer Lista Recursos La verdad Que no los he visto Comer en ningún momento Así que No sé Que es lo que comen Y Ya Casi Tenemos Para otra Casa Así que Van a traer Un montón De piedra Ahí traen Dos más De madera Así que Vamos a hacer Una casa más Porque el pueblo Tiene que seguir Creciendo Vamos a acelerarlo Un poquito Ahí tenemos Veintiuno Veintidós Y me falta Me va a faltar Uno de piedra Que calculo Que ya lo tiene Que está por traer A ver Mande a gente a buscar Va ese boludo Corriendo Este que trae Madera Ah si Me acaba de morir Otro Bien Y me gustaría Saber Porque Ningún Sobrete Nos fue a buscar Los cosos De piedra Que les pedí Vamos a bajarle Otro leñador Eh ¿Por qué se desmarcó? Flaco Vení a buscar Piedra Necesito Piedra Este está ¿Se habrá muerto Alguno por acá? Quizás algún lobo O algo de eso No No Bien Ahí vienen Ahí vienen A ver Vienen directo Para acá Si señor Muy bien Ahora vienen A buscar piedra Bueno Fantástico No importa Vamos Vamos a hacer una casa Ahí está Una casita La vamos a hacer Por acá Mirá Pimba Serán enfermos Qué grande El sanador Mirá Me los culo a todos O todos los que estaban Enfermos Se murieron Que también es posible A ver A ver si van a construir El interior Tiene que haber Varios Desempleados Digo Obreros Recursos Vamos a hacer Un molino Me falta Me va a faltar Madera Ahora Bueno Yo creo que En la medida Que empieza a venir Gente acá Vamos a tener 12 Ahora Ahí está Tendrían que marcar De una forma más simple Porque a medida que vaya creciendo Esta lista Va a ser medio complicado A los que están Ocupados Y no ocupados Entonces Creo que tendría que marcar No sé 9 de 12 Y ponerle 3 obreros Por ejemplo O 4 obreros Entonces vos así sabés Que tenés 3 personas Medida al pedo Vamos a poner Un leñador más Ya tenemos 10 Vamos a sumarle Otro más acá Porque ya tenemos 10 O sea que tenemos Dos obreros libres Y Me falta Un par de Tronquitos más Para poder hacer El molino Y así hacer una panadería Y sería la primer Panadería del pueblo Pero Yo creo que Lo voy a ir dejando Por acá Porque Me acabo de dar cuenta Que ya se fue Media hora de capítulo La verdad que está Bastante entretenido Es un early access Le faltan un montón de cosas Si Es cierto Pero está bueno Es una especie De settler Sería algo así Una especie De settler Un Life Feudal Ponerle Siendo Vos Dios Ponerle Que le deciden De construir O el Presidente O el Rey del pueblo Lo que quiera decirle Vamos a dejarle a uno Mira Que pedazo de molino Vamos a hacerlo acá La verdad que está lindo Está entretenido Me gusta Está bueno Me parece bien Un lindo Early access Que la verdad que está Está bonito Esto de poder girar la cámara Hacer mucho zoom Si está bueno Pero no tiene cosas Para corregir todavía A ver esos Pantallos Esos que se pegan Los bichos Y las personas Pero en juego Si me gusta Está lindo Es un indie Bastante copado Así que Yo creo que Se le paga una chance A la vaca Que se muere eternamente Ahí Pobre vaca Entrando en un loop De muerte Mira Y ese también Mira como construye Muy bien A ver Vamos a darle Toma Para que marticien A los gomazos Que quiero ver Funcionando esta mierda O sea que la hice Ahí va Fantástico Y ahora le decimos Que venga Uno A laburar acá Calculo que cuando Venga a laburar Esto va a empezar A girar Ahora aquí Quilombo Para moler El trigo Me hace mejor Anticoso Que hacían Para hacer La harina Ahí viene Ahí viene uno Este va a ser El molinero Pareciera que sí Porque metió Algo acá Ahí va Sí señor Ahí gira Mira Ahora viene Don Quijote Y se lo carga Pero bueno Vamos a dejarlo Por acá La verdad que está lindo Un lindo juego Me gusta Me gusta Es uno de estos juegos Para Jugar así Tipo Tranquilo Relajado Obviamente Hasta que te pongan El ejército Y todo eso Quilombo de batallas Pero Me gusta Me gusta el juego La verdad que Un early access Que hay que tenerlo Bajo la lupa Y ver como va Lucionando Porque hasta ahora Me gusta Lo veremos Más adelante Cuando salga la versión final Seguramente lo voy a volver A instalar Para ver Que fue de este juego Para ver En que terminó Nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Suséroes! Gracias.